Música Hola mis pequeños debritos, aquí estamos en el lagar IO Y ya empieza lagazos, como no Ya sabéis que mi PC es de lo peor Que se ha quedado un poquito fastidiado Pero bueno, yo intento grabarlo No lo estoy grabando en 2.0 porque si no me tardaría como unas 4 horas En renderizar todo Así que nos vamos a quedar así Viendo a ñañan solito Y a ver que tal va Esta vez vengo con muchísimas, muchísimas ganas De liarla Casi, me cago en la madre que te parió ¿Para qué diría nada? La verdad es que vengo con muchísimas ganas de liarla En serio os lo digo Tengo muchísimas ganas de liarla hoy aquí Y voy a hacer todo lo que esté de mi mano Ay, quita, que parece una bola de Pokémon Voy a hacer todo lo que esté de mi mano para poder Montarla bien grande Para poder montarla bien grande Necesito quedar en la tabla, en la clasificatoria Sea como sea Quitaros, 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 quitaros Uuuu, bonita grande Necesito hacerme grande primero A ver Un poquito más Un poquito más Eh, desgraciado hijo de la gran Que está Hitler ahí arriba Hitler Mira, te está esperando por mí ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Ah! Me has comido pero te has pinchado ¡Ja, ja, ja! Venga, va, seguimos, seguimos, seguimos Y, acabo de salir Déjame vivir Vale, tengo Una pequeña estrategia Pequeñita, pequeñita, pequeñita Que es quedarme ¡Uh! En la zona de abajo Del todo Cuando ya esté un poquito más grande Últimamente lo he estado haciendo Y me ha ido bastante bien A ver qué pasa hoy A ver si hoy me sale Como siempre O simplemente me va a salir Como un mojón La cosa Ya veremos Coge tus bolitas Coge tus bolitas Cómete bolitas Cómete bolitas Vamos Eh, Skype Te he comido ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me acabo de comer el Skype Vale, seguimos por abajo Como ya lo veis Estamos pegaditos Mirad Estamos pegaditos abajo Y creo que nos va a salir bien La estrategia A ver qué pasa A ver qué pasa ¡Uy! ¡Uy! ¡No te comas mis bolitas! Malito Ñam, ñam Tú puedes Ñam, ñam Tú vas a conseguirlo Eres el mejor No olvides Eres el mejor ¡Uuuu! Escápate Eres el mejor, ñam Venga, venga, venga Hazte un poquito grande ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! Madre mía La que se está liando aquí, pollito La que se está liando Para arriba Para arriba Y ahora a la izquierda Muy bien Y le hacemos el esquivo Vale Dame de comer, dame de comer Este no me va a dar Ni pipas Ni pipas Ni pipas me va a dar Desgraciado ¡Uy! Me lo he comido Pues sin querer, eh ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? Desgraciado Con lo bien que estaba yo ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno La azul A ver si nos trae suerte la azul ¡Eh, eh, eh, eh! Timon ¿Dónde deja esta pumba? A ver Vamos a seguir la estrategia Hacia abajo Hacia abajo Vamos a coger Los putitos ¡Diudiuudiuudiuu! ¿Qué? ¿Hay fiesta aquí abajo o qué? ¡Eh! ¿Me cago en la madre Que te parió? Venga Va Arriba Arriba Bueno, deciros que si os gusta este tipo de vídeos Ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios Uff, tío, me has asustado por un momento Podéis dejarme en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos Y apoyarlo con un like Para así poder seguir subiéndolos Y ver como sufro aquí Me dan taquicardia a salvar a esta gente Que me quiere matar Marito, aléjate de mí Mira que te hago Te hago la 360, eh Te hago la 360 Eh, campeón A ver, eh, Italia Uy Por favor Somos muy pequeñitos Necesitamos, escapa, escapa, escapa Escapa, escapa, escapa No, 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 Italia, por favor, no me comas Si, una botita mala Venga, va Volvemos a empezar Uff, empezamos en medio de unas montañas Por no decir otra cosa Oye, estamos un poquito peleones Están rebeldes Y soy... Eh, 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 eh Déjame Uff, es que ya no sé ni lo que hacer de verdad, eh Yo intento comer Pero Me parece a mí Que aquí no voy a poder hacer mucho Uff, escápate Uff, escápate ¡Aaah! Ya, 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 me parece a mí Que no triunfa en la vida Se ha quedado Se le ha acabado la fama Ya, 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 se le ha acabado la fama No, 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 no Ya, me seguirá siendo siempre el mismo Lo que pasa que No sé Si deben de conocer el nombre o algo Ya vienen a por mí A propósito A comerme No lo entiendo Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a poner el no me comas A ver qué pasa con este No me comas, no me comas A ver Tira, no me comas Tira, no me comas Tira Eh, eh No Tira para abajo Eh, pero qué pasa A ver, esto está lleno Uy Me va a comer ese No, de milagro Uff Dios Venga Un poquito más grande Un poquito más grande Un poquito más grande Un poquito más Vámonos para abajo Como teníamos pensado Desde el principio Si podemos Si, esto me hace una gracia Es Me lo imagino Si con una voz toda Super fina Jeje 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 Por favor No me comas Aunque si te divides Te voy a comer ya a ti Ya lo sabes Jeje 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 Para arriba Para arriba Para arriba Jeje Jeje Estoy de la boca Eh, eh Nada de hacer sándwich ¿Qué te pasa? Quítate Fuerte color naranjita Parecía así En unas rodajas de pan vivo Venga Coger confianza Pequenitos Coger confianza Coger confianza Coger confianza Toma Lo que pasa por coger confianza Jeje Jeje Eso es lo que pasa Jeje Jeje Pues eso Es lo que tengo pensado hacer Pero bueno Eh Ya vamos viendo Como va saliendo la cosa Este hombre Me lo como Me lo como No me lo como No me lo como Va a ser que no A ver Necesito comer ya Por favor Alguien que esté dispuesto A venirse a mi estomago Bueno a mi estomago No creo que tenga mucho estomago Pero bueno ¿Qué te pasa? Este es el mismo de antes Se ha venido ya Directamente para mi Como diciéndome Rindo Me voy a tu boca No ha salido la cosa Como Eh Eh ¿Cómo? ¿Perdón? Acabo de soltar eso Y se acaba de convertir en ¿En serio? Toma Facebook Cómetelo Eh Pero mi bola Tiene mala leche Eh O sea Eso lo he soltado yo Pero como se ha convertido En una célula No lo entiendo No lo entiendo Yo encima se come al Facebook La verdad que no lo entiendo Pero bueno Seguiré No sé Estoy flipando La verdad Ahora mismo estoy flipando Eh La bola grande Gigante Enorme La madre que te parió Eh Dios En serio ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos a poner Vamos a darle A la nación Chan 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 No Ya Va a ser el flipping Sí que he leído Vuestros comentarios Todos Y ya sé Cómo se ponen Ya sé Cómo se ponen Las skins Ya sé Ya he leído Todos los comentarios Y ya Ya sé Cómo se ponen Y me hizo Gracias España Pues Oye Vamos a representarnos Somos como Aerovisión ¿No? Aquí ahora mismo Solo que yo no canto También Venga Come bolitas Hasta este grande España Cómetelo todo Hasta un mojón Si quieres Te puedes comer ¡Eh! ¡No! ¡Que me he ido Para su boca! Sería estúpida Ese se ha quedado ahí Patidifuso ¡No! ¡Eh! Dios Por los pelos Chaval No me ha comido Por los pelos El tío ese Por los pelos Por los pelos ¡Uh! ¡Toma! ¡Hala! ¡Venga! Continúa ¡Eh! Esa tanista No me gusta ¿Y por qué me sigues Carita rara? Déjame Pica ¿Qué te pica? ¡Uy! ¡Qué bien! Ha venido para mi barriga ¡Ña, ña, ña, ña! Venga, venga, venga Come, come, come Hazte grandecito Come, come, come Hazte grandecito ¡Eh! De la que se ha librado De la que se ha librado Desgraciado Uf No sé si dividirme Si no dividirme La verdad Estoy en dudas Pero tenía que hacerlo Sí Tenía que hacerlo Lo necesitaba hacer Vamos Me cago en el jojodo Déjame ¡Toma! ¡Toma! ¡Tío, tío, 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 tío! ¿Qué estaba ese detrás? ¡Qué cabrón! ¡Eh, eh, eh, eh! Desgraciados ¿Qué te pasa? Me quiere comer Me quiere comer Como le doy un poco de comer Eso se hace en equipo Eso se hace en equipo Fijo ¿Ves? Ahí los tienes Eso se están haciendo en equipo Están haciendo en equipo A ver Si por esa casual Suelta un poquito de comida Como si divida me come ¡Eh! Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Yo creo Que mejor Voy a esperar Y voy a Voy a meter a alguien A jugar aquí conmigo Voy a hacer equipo con alguien ¿Qué os parece? ¿Os gustaría que hiciera equipo con alguien? Dejadme en los comentarios Si queréis que haya equipo con alguien Yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Y vamos a comernos A todo el servidor Del agario No vamos a dejar a nadie vivo Así que ya sabéis Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao chao Unicorn Zombie Apocalypse Tor 절 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!